Bueno, la policía ya tiene el número y dijeron que era muy útil y que van a investigar. Gracias, Alonso. ¿Y ahora quién será? ¿Quién? Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Disculpen que haya venido sin avisar. Buenas. Buenas noches. Me tienen muy preocupado lo que está pasando. Dejé a los niños con Fanny y vine de inmediato. Pues ya somos dos. Lorena, ¿qué puedo hacer por ti? No, Ernesto, no te preocupes. Ya decidimos que mañana me voy a San Martín. Todos creen que lo mejor es que me vaya para allá. En el orfanato le vamos a cuidar muy bien. Sí, pero si se da cuenta de que no estás aquí, obviamente va a suponer que te fuiste al orfanato. Lo pensamos. Pero creemos que no se va a arriesgar a tomar un camión y andar por las carreteras. Debes saber que la policía la busca. Bueno, si ya tomaron la decisión, yo las llevo mañana al pueblo. No, Ernesto, quédate con los niños. Tú también estás en la mira de Sara. Querrá vengarse de ti, igual que de Alonso. Buenas. Si me disculpan, yo también me voy a descansar. Muchas gracias por el café, doña Azul. Nada más tú, Ricky. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¿Y ustedes, muchachos, a qué hora se van? ¿Las visitas tienen sueño? Sí, por mí fuera me quedaba a velar toda la noche. Gracias, Ernesto, pero no hace falta. Además tú tienes que cuidar a los niños. Entonces, con mucho gusto me quedo yo. No. Alonso, voy a estar bien. Lorena, ¿a qué hora te vas mañana? A primera hora. Así es que es mejor que la dejen descansar. Buenas noches y se me van prontito. Buenas noches. Bueno, nos vamos ya. Después de ti. ¿Saben qué? Los quiero muchísimo. A los dos. No puedes querernos a los dos igual, Lorena. ¿Por qué presionas a Lorena? Perdóname, Lorena, pero no puedo ocultar mis sentimientos. Pero a veces debes renunciar en favor de la persona que amas. Cuando digo que los quiero muchísimo, es cierto. Es muy difícil para mí dejar el uno por el otro. Los dos me han dado cosas muy buenas. Lorena, tómate el tiempo que quieras. Estoy dispuesto a esperarte la vida entera si es necesario. Tú me enseñaste que uno puede estar entregado a una persona para siempre. Y para mí esa eres tú. Yo podría decirte exactamente lo mismo que él, pero... el corazón no me da para esperar. Lorena, hemos estado juntos dos veces y tuvimos que separarnos. Tenemos derecho a vivir nuestro amor como fue al principio. Sin que nadie se meta entre nosotros. Sin trampas. Lorena, nos debemos esa oportunidad. María, tenemos mal pensamiento, kita. Ella queramos. Lo siento del cuidado de nosotros. 門어� inversión. Cosmem tasas. Yo no sé qué más te haya dicho Lorena Pero escúchame bien Si va a ser para ti Te exijo hacerla feliz Te prohíbo que la vuelvas a lastimar Quierela más que a nadie Porque si tu amor no es más grande que el mío Sería una mala jugada del destino si ella te eligiera Tú no sabes cuánto la amo No más que yo La vi llegar a mi vida destrozada por tu desconfianza Tuve que reconstruir paso a paso su corazón lastimado Yo le enseñé a confiar de nuevo Y si decide estar contigo No le falles nunca más ¿Ya se fueron? Sí ¿Por qué esa carita? ¿Discutieron otra vez? No Los dos me dijeron cosas muy hermosas Ya me tardé demasiado en decidir ¿Sigues confundida? Cada vez menos Necesito una señal Siempre ha sido así en mi vida Alonso fue mi primer amor Fue un amor a primera vista Bueno, a primera lluvia Me hacía sentir tan protegida Me ilusionó pensar que podía formar una familia con él Y a pesar de que nos separamos Se ganó el cielo cuando me trajo con ustedes Gracias a él los tengo a mi lado Y cuando le di la segunda oportunidad Lo perdoné de corazón No fui yo quien se apartó de él Lo comprendí hasta los momentos más difíciles Pienso que reiniciar una vida con él Sería como volver a vivir aquel sueño Es de la muchacha llena de ilusiones Que vino aquí a progresar Y a ser feliz ¿Y Ernesto? Jamás me imaginé que él se fijara en alguien como yo Lo veía tan lejano Parecíamos tan puestos Poco a poco me fue ganando Su ternura infinita me curó las heridas que tenía Su confianza en mí Me devolvió la fe en el amor Supo llevarme de la mano Ya no tuve miedo de amar otra vez Me entregó su corazón Cuando murió su hermana demostró de lo que es capaz Lo vi crecer Enfrentar un reto que muchos no hubieran soportado Se convirtió en un padre amoroso de la noche a la mañana Lo conocí a plenitud A pesar de mis dudas y los malos entendidos Él siempre ha estado ahí Paciente Amoroso Ofreciéndome el mismo amor que me brindó el primer día Y no creo que me defraude nunca ¿Cuál es la señal que esperas, hija? Alonso Esta es la señal, hija La lluvia Tú me enseñaste que no puedes estar entregado a una persona Para siempre Y para mí eres tú No La señal fue otra Está en algo que me dijo Ernesto antes de irse Cuéntame ¿Qué onda, tío? ¿Con insomnio? Creo que acabo de perder a Lorena No Y no sé si me puedo resignar a vivir sin ella Siento que la vida se me escapa No, no, tío No digas eso Ya llegará otra Ni siquiera se trata de buscar consuelo No voy a quedar con lo que Lorena me enseñó a sentir Aunque sea sin ella Mi beso de Alonso me hizo terminar de entender Que lo quiero muchísimo Pero no lo amo Me queda la gratitud de que me haya devuelto a ustedes Pero lo que siento por Ernesto es distinto Quiero estar con él Quiero abrazarlo, quiero besarlo Decirle que lo amo como nunca lo he hecho Ya no tengo dudas Mi amor Me alegra que por fin tomaras una decisión Ernesto es un gran tipo No me puedo ir a San Martín sin decírselo Y esos besos tan apretados Nada más me los das cuando te vas a ir a algún lado No, no pienso irme a ningún lado Pero me dieron ganas Ok, ¿no puedo? Sí, sí puedes Dame muchos besos Acuérdense que hoy los recoge su tía Gladysi Y van los voy a alcanzar allá ¿Estás triste porque nos vamos a ir con ella? Nada más va a ser un ratito Sí, lo sé Y no estoy triste Bueno, ya Váyanse o el camión los va a dejar Sí, sí, sí Rápido, apúrese Tío Sigues mal por Lorena, ¿verdad? Hoy no va a ser un buen día, lo presidente Pero ya se me pasará No, es que ya me contagiaste Yo, no sé Yo también estoy sintiendo algo raro ¿Por Betina? No, 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 ella y yo estamos muy bien Pero quién sabe por qué me siento así Iván, cuídate mucho, sí Y cuida a tus hermanos Sí ¿Bueno? Hola, Ernesto Lorena ¿Quién esperabas que te llamara? No, no, nadie más Solo que ya te vas al pueblo No Antes quiero hablar contigo ¿De qué? No, por teléfono, no Por favor, ven Ahora mismo ¿Pero por qué la urgencia? Solo ven Te necesito Bueno, voy para allá ahora mismo Ojalá me haya equivocado Por favor, Dios Que sea lo que estoy pensando Por favor, no, nadie más Que sea lo 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 que sea Me voy a llevar No, que sea lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea peor Me voy a llevar Creo que yo estoy pensando